Gaza y Líbano, dos puntos que abordará el ministro de Defensa de Israel en su reunión en Washington. Lo que denomina como la próxima fase de acciones militares en Gaza y el incremento de las hostilidades con Líbano aumenta las preocupaciones. Mientras la última propuesta de alto al fuego en Gaza parece diluirse, el grupo armado Chiita Hezbollah asegura que no detendrá su ofensiva contra Israel hasta que se detengan los bombardeos sobre Gaza. Durante estas reuniones planeo discutir los acontecimientos en Gaza y el Líbano. Estas discusiones son importantes e impactantes. En este momento estamos preparados para cualquier acción que pueda ser necesaria en Gaza, Líbano y en áreas adicionales. Mientras tanto, Israel se da esperanza en que Estados Unidos reanude el flujo de armamento que le suministra para sus acciones militares en el enclave. Luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu criticara a la administración de Joe Biden por retener armas y municiones. Aprecio mucho el apoyo del presidente Biden y de la administración de Estados Unidos hacia Israel. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos nos brindó un apoyo muy importante, con medios defensivos y ofensivos. Pero hace cuatro meses ha habido una disminución dramática en el suministro de armas de Estados Unidos a Israel. El gobierno israelí se ve presionado. La llegada de la fase C se presenta como la ofensiva para eliminar definitivamente a Hamas. El viaje yo creo que tiene dos componentes. Una componente, digamos, mediática, una componente en la que están mostrando al mundo junto con Estados Unidos, que ha enviado un portaaviones al Mediterráneo con sus escoltas, mostrando a Irán y al Líbano que no deben de atacar a Israel. Y un componente que nos muestra también que quizás los israelíes no se caracterizan por pedir permiso. Lo que van es a comunicarle que sí, entiendo que si Hezbollah continúa con los ataques en el norte, Israel realizará un ataque más importante que el que está haciendo. Mientras tanto, los temores de un conflicto más amplio crecen ante los ojos críticos de la mayor parte de la comunidad internacional.